La selección ecuatoriana De todas formas, Edson sigue teniendo esa llegada ante sus compañeros por la experiencia que tiene, por todo el perfil Además, la pegada de Méndez le puede salvar en cualquier momento Un tiro libre, un tiro de esquina, etcétera Es un jugador importante que se ha recubrado su nivel que está siendo considerado Aquí viene J. Kis Es el encargado de pegarle al balón El centro, cabezazo, gol griego Gol Que los griegos lo dejaron cabecear muy solito a Cielis El volante central se anticipó a la salida del arquero Y los griegos, sin hacer mucho, están ganando 1-0 Un grueso error, cuesta creer que a un equipo, a una selección de marca y un gol Con una ingenuidad total ¿Cómo se pueden perder las marcas en el área? Lo estábamos diciendo, cuidado Pero miren que es solo, ¿dónde está Frick Sonerazo? No llega Checa Se confunden en las marcas Se viene Checa Luis Fernando, Saritorma y el que la saca otra vez El micrófono Michael Arroyo fuera del área Michael muy cortito, la saca Papago Poulis La tiene Walter Ayubi Michael Arroyo le pide Edison Última línea, Edison tiene que girar Edison amagó, perfecto, bueno ahí está, gol ecuatoriano ¡Gol! ¡Gol! ¡Pues hizo el edazo! ¡Qué jugada inmensa! ¡Qué jugada inmensa! ¡Elizón Méndez! ¡Pisó la pelota! ¡Movió la alfombra! ¡Se cayeron los griegos! ¡Y entonces se la puso en la cabeza! ¡Ofric Son! ¡Con gran decisión el central! ¡Empata el partido! ¡Hace rato largo que merecía! ¡Es mi margen selección ecuatoriana! ¡En Nueva York! ¡Así lo dicen los compatriotas! ¡Ya estamos! ¡1 a 1! ¡Termino el partido Nueva York! ¡Empate Ecuador y Grecia! ¡1 a 1! Sí señor, una muy buena presentación de Ecuador que deja la ilusión de seguir mejorando